Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Zoe. Y nos involucraron la gente de The Pepper en un verdadero show en pareja. De hecho, lo estamos grabando el mismo día que ella también grabó un verdadero show con amigas. El suave que se va a dar, muchacha, hoy. ¿Hoy yo estoy abriendo atrás? ¿Voy a ir para la calle directo a bailar, entonces? Puede ser. Ok, un besito. ¿Me empezaba un besito? Sí, lleguero. Ok. Ahora vienen a hacer un edit. Abrió los ojos, no dio el beso. No la quiere. Lo cerré después. Un beso como yo quiera. Primera pregunta. ¿Cómo se conocieron y qué pensaron al verse por primera vez? Yo voy a responder todo en este video. Nos conocimos en un concierto de Rochi. Ok. ¿Qué fue así en un concierto de Rochi? No, Rochi. Fue para allá y yo fui adelante. Ok, a ti más amoroso te ves que tú eres como de dos mundos. Tanto poppy como guau guau. No, yo soy poppy, ¿verdad? Pero me gusta Rochi. Ok, pero sobre. Tú no tienes nada de pinta que te guste Rochi. No, en verdad. ¿A ti no te gusta Rochi? O sea... ¿A ti te gusta el dembow? Sí, pero no sé que lo escucho todos los días. Ah, ok. Ok, dale. Esa fiesta, yo no tenía planeado ir. Y una amiga me dijo, vamos para allá. Y yo fui y nos encontramos allá. Exactamente. Llego a esa rubia y le digo, qué loca. Le digo a la prima, a la que la llevó, le digo, qué es lo que con esa rubia. Está soltera, está soltera. Pues vamos arriba. Y la tiré por aquí. ¡Pam! A la yugular. Porque no me le despegué diciendo la mentiría. Salió Rochi y yo ni cuento me han dicho. Al rato, al rato, al rato, al rato, al rato. Pero teníamos dos horas hablando y para atrás de mí. Si Rochi no venía para esta fiesta. Y yo, pero Rochi subió, cantó y se bajó. ¡Ay! Estaba tan buena. Estaba buena. Estaba buena. Estaba buena. Pero tú eres cool. No entendí. Soy bolsa y soy cool. ¿Cuál de los dos? Yo pensaba que tú eras bolsa solamente. Ah, y soy bolsa cool. Exacto. Tú eres bolsa pero cool. ¿Y yo te tengo que decir tu madre o gracias? Gracias. Gracias. ¿Cuál de los dos? Gracias, gracias. Con amor a mi suegra. A mi suegra yo la quiero y la adoro. Pero ¿qué es lo que? Me está diciendo bolsa al frente de una cámara. Pero eso no es nada. Y cuando nosotros nos decíamos bolsa que se regó eso, yo ahorita voy a ponerle 7 bolsa. Pero tú me puedes decir bolsa a mí en mi casa. Yo soy un poco bolsa también. Arreglalo. 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 ¿Cómo se conocieron y qué pensaron al verse por primera vez? Responde tú. ¿Responde tú? ¿Para qué? ¿No es yo a mí? A los dos no. ¿Y si no quieres responder? ¿Puedes responder? O sea, los dos tenemos que responder uno por uno. No, por qué lado pueden responder. Ok. Nos conocimos por internet. Gracias a la tecnología de Instagram, él usó una técnica muy común, muy fácil. Y tú caíste. Bien fácil. Y lamentablemente yo caí en esa técnica fácil. ¿Cuál fue la técnica? Él me dijo, hey, yo vi el buzón de mensaje y le dije, oh, está humano. No, no, espera. Está volando. No es así. No es así. Claro que sí fue así. Yo te seguí primero. Después te dije, hey. Exacto, ya tú me seguías. Después puse mi Instagram privado. Después tú me aceptaste y te puse buenos días. Exactamente. Exactamente. Porque me llamó la atención esa cuya foto yo no entendía así. Yo dije, déjame seguirlo y ver. ¿Qué foto yo tenía? No, yo no me acuerdo de eso. Pero sé que en ese momento me llamó la atención y yo lo seguí. Yo dije, déjame ver. Entonces él volvió y me escribió porque yo lo seguí para atrás para que me volviera a aparecer el mensaje. ¿Y por qué tu mensaje entonces? Me llamaste como que, no sé, como que me dio interés en saber. Ok. Pero lo primero que pensé de él, la verdad, es que era un chico de la calle. Ah, ya. Un cuero. Un hombre. Ah, pues pensamos lo mismo. Pero ese fue mi primer pensamiento. Pero, ¿cómo tú llegaste a escribir acá, Sabrina? O sea, ¿tú lo habías visto en otro lugar? En el show. Ok. Yo la vi. Ok. Pero él dice que yo no le gusté. No, es verdad. Que él dice que es una pana. ¿Quién anda escribiendo que es por pana? Por hacer pana. Es más amigable. Los mejores amigos tú querías decir. Dale, gracias a Dios. ¿Quién es más intenso o intensa y por qué? Bueno, eso se responde solo. No, porque en trabajo sabemos todos que es caro. En todo. En todo. En todo. En todo. Exacto. En todo. Ok, mencióname un último episodio de intensidad que Carlos te hizo. Por ejemplo. Mira la cara de chisme que pone. Por ejemplo. Ajá. Ah, todos los días cuando manejamos. Todos los días él tiene un shock. O sea. Estás pensando que lo de su intenso era todos los días su intenso. Sí. Cuando tú manejas tú te pones grave. O sea. A mí me molesta. A mí me molesta. A mí me molesta. Y quedan también los semáforos. Porque es el problema de este país. Que todo es una burocracia. Nunca se va a arreglar el tránsito. Porque la VGC lo que está haciendo te pone. En vez de estar poniendo multa. A tú el que tranca en una intersección. Y los semáforos no están del todo bien trabajados en cuanto a estudio de tiempo. Entonces es una mierda. Es un caos. O sea. Yo vi un dato en otro día. Que el dominicano promedio gasta más de dos horas al día en el carro. Lo que vivimos en Santo Domingo. Pues eso no es vida. ¿Vieron el shock de intensidad? Lo que está mal hecho se dice. Hay que arreglarlo inmediatamente. Es verdad. Es verdad. Tienes razón. ¿Quién es más intenso y por qué? Yo. 100%. ¡Mire! Yo creo que sí. ¡Mire! ¡Mire! Yo soy más tranquilo que tú. Yo me veo intensa. Amor. No, no, no. Yo soy intenso porque yo soy cuadrado con la cosa. Ok. Si por ejemplo. Por ejemplo. Hoy veníamos para acá. Le dije. ¿A qué hora te dijeron? A las dos. A las dos. ¿A qué hora tuvimos aquí? A las dos. ¿Por qué? Por mí. Por mí. No. Yo me preparé para eso. Yo soy cuadrado con todo. Si tú me dices una cosa. Es eso. A esa hora tú es listo. O vamos a hacer eso. O lo que sea. Si salimos a un sitio y los planes son una cosa. Y tú me dedicas a cambiarme los planes. Te va a llevar el diablo. Porque me va a poner. Mira. Me ha llevado unas cuantas veces. Entonces yo soy cuadrado intenso con la cosa. Hasta que tú no hagas algo que tú dijiste que iba a hacer. Y se encontró con un alma libre. Un alma difícil de domar. La tengo amajarada. Me hice el salto de guineo. ¿Cuál es el salto de guineo? ¿Cómo es el salto de guineo? Mira muchachos. Mira los brutos ahí. Salen muchas cosas después del salto de guineo. No lo intenten en casa. Claro. ¿Qué es lo que más le molesta el uno del otro? Reponde tu primera. No me han molestado cosas de ti todavía. Ay, ay. Todavía. Todavía es clave. Porque en algún momento. ¿Qué tiempo lleva más o menos juntos? Ya. De amores. No, de amores tenemos cuatro meses. Pero juntos. Duramos como seis meses más, ¿verdad? Saliendo cinco meses más. Un año, un año. Nueve meses, un parto. Un parto. Un parto, un parto. Ok. Por ahí andamos. O sea, que tal reciente. ¿Qué te molesta de Carlos? ¿Qué te molesta de él? A veces me molesta un tonito que él tiene. Como cuando le dice que da algo. A mí me puede que te ponen con tuyo también. ¡Ah! ¡Ah! Te hablas cuando te de algo. Ok. ¿Cómo es el tono del? ¿Cómo es el tono del? Él te habla como que tú debes de saberlo ya. Claro. Cuando son cosas locas. Pero yo te dije que sí que sí. ¿Cuánto? Sí, yo te dije algo. ¿Por qué hay que repetirlo? O sea, yo te doy un... No, lo que pasa... Mira, le doy todos mis secretos. Todo lo que yo he averiguado en diez años en las redes. Le digo a esto. Y no lo hace. Sí, pero... El tono de una vez. Pero es que yo te dije. Yo lo único que sé es ese video. Ok. Después todos los tonos son de allá para acá. En todo. Eres tono. Y tú lo sabes. Ok. ¿Cuál es el tonito de ella? Paso con ella. Cuando... Cuando habla... Cuando habla de manera imperativa. Como que... ¿Qué fue? Dame eso. No me te... Ríete. ¿Tú sabes cuándo es? Que yo le digo... Tonito no. Tonazo le digo cada rato. Tonazo. Exacto. Ajá. Siempre asumo eso. Ajá. Y al otro día. ¿Qué es lo que más le molesta el uno del otro? El carácter. O sea, a mí me gusta el carácter de José Carlos porque en verdad él es como muy claro con las cosas. O sea, él no es de esta gente habladora, por así decirlo. Pero a la vez me molesta que él tiene un carácter como muy militar. O sea, él es lo que él diga y lo que él diga y eso es. Y tú no puedes hacer las cosas... O sea, como que... Él no es curva, ¿no? Él es así. Él es recto. Siempre. Y lo mío es lo mismo de ella, que ella es así. Él es la mentira. Ella es así, mira. Y yo soy jarabaco. Ella es así. Y yo soy la carretera de esa mano. Ya. Exacto. Misionense algo que ustedes cambiarían de su pareja. O sea... Yo no cambiaría nada de ella. Hasta el tono lo dejaría porque eso le pone su picante. Y si no tiene sentido. Al cual. Nada, nada, nada. Así mismo. Así mismo. Yo la dejaría ahí mismo. Si pudieras eliminar a un amigo de su vida y de tu vida, ¿quién sería y por qué? Ande el diablo. Ah, no. Ya ella la eliminaba a todas. Sí. Ya. Él está encargado de eso. Mire, yo no. Claro que sí. Yo. ¿Cómo se han eliminado? Todas se han quemado. ¿Cómo? Actos y cosas. Yo nunca... Yo nunca... Deja de hablar con él. No, mira, lo que pasa es que él tiene un punto... Y en verdad yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Por ejemplo, había amigas que yo pensé que eran como que amigas, amigas. Que en verdad, cuando una gente no está como en la misma etapa que tú. Tú sabes, como que va a querer hacer y compartir cosas que ya tú no está en esa etapa. Sí. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, una vez una amiga, una amiga, dije que, ay, que yo vi a tu ex, por ejemplo. Ay, que yo vi a tu ex, que me preguntó por ti. Y era así como que... Y él me lo decía como que, o sea, una amiga amiga tuya no te habla de tu ex. No fue así. No fue el que lo vio. Que habló y te mandó un screenshot. Mira esto. Ajá, exacto. Pero... Es algo así, exacto. Entonces, como que él, eso no le parecía a mis amistades. Y como que la mayoría son así como medio... Turreos. Exacto. Pero en verdad, ya de por sí, yo no tenía ni que tanta gente cercana. O sea, yo era muy, muy de mi lado. Una muchacha buena. Tú te sacaste la loto. Fue, muchacho, agradecen, adiós. Ay, Dios mío. ¿Y tú? Ah. Es verdad, espérate. En verdad, a mí me caían bien todos sus amigos. ¿Te caían? Sí, porque él los sacó de su vida él solo. Él, él mismo. Él autobloqueó a todo el mundo. Él hizo así de que no quiero cuero con nadie. Y yo así de que, pero me caía. Me caía bien. Eh, eh, eh. Y a todos los bloqueó así. Eso de que, fua, fua, fua. ¿Y eso por qué? Etapas de la vida. Se rebeldó. Ya pasé de etapa. Pero es verdad, también. Entonces, en esta etapa de mi vida, ninguno de sus amigos me iba a sumar nada. Exacto. No, y era gente que estaba en la buena y los quizás no tan malos. Era como que... Exacto. Ok. Interesados todos. Si pudiera eliminar a un amigo o a una amiga de su vida, ¿a quién sería? Ella nada más tiene un amigo y yo no quiero que lo elimine. Exacto. Ese es el problema. Elimina a tu amigo mío. ¿Y yo soy yo? Eh, ninguno. Todos me caen bien. O sea, ninguna amiga de Carlos. Hasta ahora. Siempre di todavía y hasta ahora. Hasta ahora. Porque siempre hay un bobo con algo. En un par de años, yo me imagino que habrá bobos. Bueno. Puede ser. Pero hasta ahora nada bien. Yo soy un tipo de resistencia, pero esta viene una chica y me tira. Y me dice, cero es un daño. Lo puso, lo puso, lo puso, lo puso. Sí. No. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero el paseo tiene que dejarse de que desea a veces. ¿Sabes? Se hace. 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 No. En verdad, ¿no? Ninguna. En verdad, nosotros tenemos ese problema. Tenemos que ser tacaño, ¿eh? Porque nosotros somos los dos. No, pero últimamente no hemos aprendido a manejar un poco más. Pero no es tacaño. Sí. Pero los dos éramos tirando paquetitos, tirando paquetitos. Nosotros jurábamos que éramos. Y por eso no hubiera ido el día. Nos llevó, pero nos devolvió después. Mi amor, para nosotros, gata de inversor, no era nada. Eso era. Dale. Eso me resuelve. Dale. Y llegó Aurora. ¿Sabes? ¿Algún momento has celado a Carlos con delay? No. Ese lo formó muy rápido. Ese lo formó muy rápido. Ese lo formó muy rápido. Te vamos a dar tres segundos más a los viejos. No, que lo diga él. Yo entiendo que no también. Pues ya. No. Ok, pues para ti. ¿Algún momento lo has celado con ella? Que no. Lo que pasa es que, oye, el Tinder y Lee son unos carajitos de 8 a 13 años. Los más viejos tienen 13. Ya dicen, ay, ya no sé el Tinder. El Tinder y Lee son unos carajitos que no tienen nada que hacer porque ese día no le pusieron tarea. Bajan unos videos de YouTube. Los suben en TikTok y que mira como Dylan y Carlos se miran. Hicieron una teoría de que mira como Jeremy mira a Zoe. Cualquier mirada está mirada y ya nos ponen un aristén. Sale delay. Sale delay. Pam, pam, pam. Ya. No te pierdas ya. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido y por qué? Ay, no. Chacho, no recuerden eso, por favor. No. Díla tú, mi amor. No, díla tú, díla tú. Yo he hablado mucho. Eh, la más fuerte. ¿Cuál fue? Esa fue la de Nacuela. Ajá. Bueno. Cómo, díla. Pasó, pasó una cosa que ya, o sea, ella fue a un sitio. Yo le pregunté cómo te fue, qué hiciste, qué sé yo qué, todo bien. ¿Qué pasa? Me hizo lo que, me dijo lo que hizo. Y después, lo que hizo. A un sitio suena feo. Espérate, pero ok, pero déjame hablar. Para un sitio, man. Sí, pero un sitio es como una discoteca. Bueno, era la casa igual. Eh, entonces, me dijo que hizo algo, o sea, que hizo lo que hizo. Entonces, no me completó el cronograma de qué fue lo que hizo. Habla bien mejor porque no se entiende. Ellos me están entendiendo. ¿Qué? ¿Qué ustedes entienden? Que tú le contaste la historia, pero no completas. Exacto, espérale. Sí, pero cualquiera cree que fue, cualquiera cree que fue que yo hice algo, yo no hice nada. No, no, ok, pero después, con el tiempo, resultó ser que me di cuenta que no era lo mismo. O sea, faltaron muchas cosas, por decirme. ¿Qué faltó, qué faltó? Todo. O sea, ¿le puedo decir cómo fue? No. Ande el día... ¿Entonces estamos diciendo que esa fue la peor pelea ya? Ah, bueno, está bien. Ya. Es que no se entendió. Exacto, no entendió. O sea, ¿qué tú le dijiste por qué fue la pelea más fuerte? O sea... Exacto. Porque no me contó. O sea, a mí me gusta que me cuente. Si tú vas... Mira. Ah, que salió un video. Fue un video musical. Exacto, salió un video. Me contrataron. Y yo le pregunté, ¿saliste en la enseñanza o algo así? No, no, no. Y después cuando yo vi un video del diablo, jaleido de molestis, ese desgraciado. Sale en vaina, en la enseñanza. Pero no fue una discoteca. Siguiente pregunta. Te amo, mi amor. Lindo. Cosita de mamá. Dame un beso. Que me acuerlo y me quillo. Ya, supéralo. No, mejor. Ya. En algún momento les ha llegado a caer mal alguno. O sea, en el pasado. Hasta ahora Paola no me ha caído mal. Ni le ha dicho un comentario que te haya molestado. O lo que hace el rubio de farmacia, pero se hacen virales los videos por eso. No los puedo pelear y llegar nadie ahí. Ellos pelean mucho cuando juegan. Porque tramposa. Paola es tramposísima, loco. Y entonces yo lo juego. Así como. A mi todo me gusta correr. Si mira. Si por ejemplo. Las leyes dicen que es por ahí. Este carro tiene que estar por ese carro. Es por ahí. Esa es la ley. Entonces jugando lo que sea. Paola p***me. Cuando tiene un minito, ¿verdad? Ella quiere. Si es por ahí. Quiere a La Habana. Yo estoy ahí siguiendo las reglas. Paola está allá. Entonces. Ella se cubre de que yo me quillo. Y entonces yo me quillo, madre. Que ella se ría de que yo me quille. Entonces. Y nos vamos en esa. Ok. Y Robert, mi hermanito. Y Zoe. Los que están ahí curándose. Nosotros. Pero no, no. Pero de que vaina de la vida real. Never. No, Paola estás querida. ¿Y tú lo has salvado con Paola a él? No. Es que yo no sé por qué la cara de ella me dice otra cosa. Tienes caras habladores. Sí, sí. Como lo dice. Tienes caras habladores. Como lo dice muy rápido. ¿Tienes caras habladores? Yo tengo cara de habladores. No, de verdad no. Ay, tienes cara de habladores. Ok. Díselo a Carlos de frente. Porque como Carlos te conoce más que nosotros. Ok. Él va a saber si tú estás hablando mentira o no. No es que eso yo siempre me va a mentir y me la creo. Si estoy con ella es porque no le he recibido. Mentira. Al revés. Estamos juntos es porque ella me dice muchas verdades aunque no le convenga. Hasta Paola es el testigo. Exacto. Que hasta vos ya le he echado a Paola por ella decirme cosas de mal. Pero por eso te respeto y estoy contigo. ¿Tú estás viendo lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué? Ponte clara. Ok. ¿Alguna vez han pensado en terminar la relación? Sí. El diablo. Ah, pero ese shot te dio mal a ti. ¿Por es mentira? ¿Cuándo? Bueno, yo sí. Y yo también. Ok. ¿Pensían entonces por qué? O sea, ¿qué pasó en eso? ¿Qué pasó en eso? ¿Qué pasó en que ustedes pensaron en eso? Bueno, el por qué yo me lo voy a callar. Ok. Guau. Ahí se dio su cara. Ahora tiene que ser posible. ¿Tú sabes lo cual es? Espérate, no te quilles conmigo. Que tú me estás tratando como que acabamos de pelear. No, no, no. Ah, ya, ya. Tú sabes, pero yo no lo sabe. Entonces yo me lo bebí para que yo lo sepa. Ah, ok. Ya. No te quilles. No, toma. Es que como cuando se acuerda de las vainas le da como por... No, pues yo voy a responder. Yo sí pensé terminar cuando estaba embarazada. Porque... Ah, pues fueron dos veces. ¿Y antes? Ah, también. Es verdad. Por eso, tómatelo. Ah, es verdad. Asquerosa esa, desgraciada. Ok. ¿Cuántos amigos ustedes conocen? O sea, tú de Carlos y Carlos de ella. ¿Cuántas amigas tú conoces más o menos? Oye, lo que pasa es que yo digo, no, que ella nada más tiene una amiga. Paola, él tiene muchas amigas también del colegio. Como Sara, Alamna, y me cae muy bien. También. Pero de día a día, o sea, tan de que siempre, una amiga de Paola. Ok. Entonces, Zoe, mencioname el nombre de los amigos de él. Él me dice Sara, Alamna y Paola. Son tres. ¿Y tú? Leo, Javier, Pony, Giancarlo y ya. Ok. Ahora, si no estuviesen juntos. Carlos, ¿con cuáles de ellas estarías? Y Zoe, ¿con cuál de ellas estarías? ¿Con cuál de ellas estarías? ¿Con cuál de las... de Paola? ¿De las amigas? No, no, no. ¿Con cuál de las amigas? Sara, Alamna o Paola. Con ninguna de las tres. No, no, no. No, no, no. No tiene ninguna de las tres. ¿Cuál sería que podría ser Paola? Porque es rubio, entonces yo soy rubiero. No, pero... Pero de que me haga trampa en la primera cita. Porque el que hace trampa es un monopolio. Me va a pegar cuerno, entonces. Yo me pongo así, eh. No digo que tú eres cornea. Pero... Por si acaso. Pero ya yo estoy... Hizo trampa en una cosa que no vale, entonces. De que me haga trampa, se barajaría. Ok. Pero de todas las amigas, con Paola. Es la única es rubia. O sea, que tú estás... Si la vas a una gentiña, en tal vez la miraría, yo tengo una cosa, con la rubia ella lo sabe. Pero no es con las rubias, ella es con las rubias. Tú viste que yo no pronuncie eso. O sea, muy bien. Ok. Si tú... Con ninguno. Ahí, ahí. No, no. Como con ninguno. Esa cotorra está desfasada. Ninguno es mi tipo. Tan... Primer batazo. Pero si es la verdad. No, es que realmente. Tú me vas a decir a mí. Mira. Si tú no estuvieses con Carlos, no hay uno de ellos que se te pareja atractivo. No. Eso me huele a la mala vida. Ay, mi madre. Me la voy a dar porque como... Pide sal, pide sal. Por lo menos la gente va a querer que tú veas eso. Y que tú le vas a hacer el pedallo. ¿Y qué hago? No, dale. Buen provecho. Salud. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Cómo se describirían el uno a los dos? Muchachos, después de todas esas preguntas, ¿tú no podías empezar por ahí? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Ponme una musiquita romántica. Sí, no. Espérate. Déjame hacer reset. Mira, mi amor. Pelinegra. No, mentira. Tú eres hermosa. Por dentro y por fuera. Por fuera. Por fuera. Primo. Adiós. Eres. Hablar a la cara. Ahora. Por fuera. A ti. Eres. Así, eres. No. Ella es cariñosa. Ahora. Antes no. No es desarrollada. Sí. Un gran ser humano y muy trabajador. En verdad, él es una persona muy, 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 muy. Él es muy sensible. Es muy respetuoso. Y es muy transparente. Y ya lo demás. Es muy blanco tú ves. Es blanco. No he ido a la playa desde hace un tiempo. No, en verdad es muy transparente, a él no le gustan las mentiras, él siempre como que prefiere hablar claro, aunque eso le traiga problemas y eso me gusta, yo creo que eso es lo que más me gusta de él. Y ya que es buen padre, muy buen padre. ¿Para contrataciones? No, ninguna contrata. ¿Quién te va a contratar a ti? Zapa, pues la niña. Habla más. ¡Siguiente pregunta! La bebé está durmiendo. Ella es una buena madre. Ni que se consta, consta. Estamos bebiendo aquí. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido y por qué? Date el cuento. ¿Una sola? ¿Y por qué el tío tiene menos que el mío? Espérate, no, yo no puedo dormir eso. ¿Ah, por el cuento? Mejor para mí. No, 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 ven. Ay, mi madre. Sí. ¿Con qué amigo o amiga estarías si no estuvieses el uno con el otro? O sea, amigo mío, amiga mía. O sea, ¿con qué amiga de Sabrina tú estarías si no estarías con Sabrina? ¿Y con qué amigo de 12K tú estarías si no estarías con Sabrina? Yo en verdad, en verdad, en verdad. ¿Quién diablo fue que se le ocurrió esa pregunta? Ah, con ninguna, mi hermano. ¿Habla claro? De verdad. Júralo. Lo juro. Que te muero ahora mismo. Que me muero ahora mismo. Espero que no tenga un infarto ahora porque mira, te revivo nada más para preguntarte. Me muero para ver con quién era que te iba a estar. No, ninguna, en verdad. En verdad, en verdad, yo con nadie. Porque mira. Mis amigos son feos, mi hermano. Diablo, muchachos. Qué gente más fea. Ay, hombre, no, perdón. Son buena gente, son buena gente. Son buena gente. ¿Pero cuál es buena gente? Son buena gente. No, 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 vaya. Lo que tú consideras como amigo ahora son buena gente. Claro que sí, 100%. Sí. Pero lo que eran tus amigos antes, no son ni buena gente ni bonitos. Las cosas como son. Por lo de ahora, por lo menos son buena gente. Ok, ok, ok. Y bien ahí. No, Andy tampoco es que está feo. No, no. Andy cuidadito. Ay, hombre, está feo. Andy no es feo. Andy cuidadito. Exacto, él se cuida mucho. Exacto. ¿Qué es lo que más valora el uno al otro? Saben ustedes. Tengo ese tequila todavía, mira. Él está llegando de tomar horas porque él se quedó como... ¿Se pone un semáforo por ahí? Aquí un semáforo. Ay, el mío también. ¿Qué es lo que más valoro eso hoy? Es que va a ser muy cliché, pero para que los tigres sepan, su honestidad es la razón por la cual él y yo estamos juntos. Ella lo sabe. Y lo sabe Paola. Su honestidad es lo que yo más valoro después, físicamente o de personalidad. ¿Cómo tú entiendas? La loca. De ahí hasta los pies de abajo. Me gusta. ¿Eso es lo que tú valoras? ¿Eh? ¿Eso es lo que tú valoras? Te dije tu honestidad antes, pero eres como todo lo que uno dice está mal. Mi amor, ¿qué yo dije? La honestidad. Después que hablé toda esa pluma burro, dije que tú físicamente me gusta entera. Ok. ¿Qué dije mal? ¿Debía agregarle más cosas? Es respetuosa. Es responsable. ¿Qué más tú quieres que yo hable? La intensidad. Bájala como está. Lo que más valoró de Carlos es que... No lo diga. El loco se ha tocado malo. No lo diga. Para que las mujeres no caigan atrás del loco. No me venda. No me venda. No me venda. No me venda. No me venda que no estoy en venta. Lo que yo más valoro de ti es... Lo de otro pie. Que tú siempre estás ahí para mí. Si hubiese sido yo que dijera que me dices que... ¿Para eso? Y ya. Eso es lo que tú valoras de mí. Si tu pareja sale con sus amigos y te dice que se le descargó el celular y llega el día siguiente. ¿Qué haces? Ternología. El amigo de él no tiene teléfono. Tiene que escribirme. Llega el otro día sin decirte nada. Ella tiene que programarse. Que vaya a llegar a recoger sus cosas y se ve de mi casa. Ya. Yo creo que en verdad en mi caso, en mi caso. Lo mismo, porque es así mismo. Tú ni entras. Rencorosa. Tú ves. Ya tus cosas están donde tu mamá. No, porque en la noche... Vamos a ser lógico. En la noche le petamos a mi paio a eso. Ah, bueno, verdad. Dejamos llegar. No, pero no hay forma. O sea, no, no. Y que así, que tú te desapareces y al día así... No, no. No, muchacho. Ya, ya tú. En eso... Uno está grande ya. Uno está grande ya. Uno pasó esa etapa. No hay forma. ¿Cuánto tenemos tú y yo que nos damos unas rumbas? Aclárate. La última fue un video de Sabrina en... ¿Cómo es? En Punta Cana. Para un video. O sea, estábamos grabando un video para YouTube. O sea, trabajo. Y después, borracho trabajando. Y ahí aprovechamos de, tú sabes, de disfrutar de... Y ya, la última vez. Eso fue... Y no fue borracho en mute tampoco. Eso fue como en diciembre. En enero. En diciembre. Sí, eso fue como en diciembre. Por ahí, por ahí. Noviembre. Noviembre, ya tú sabes. Tenemos tres meses que nos salimos. ¿Ustedes conocen ambos a sus ex? Yo conozco a los... O sea, conozco... De saludar. Y de ser es fulano de tal. No de que pueda no ser que fuimos panas. Eso no. Ok. ¿Se han chocado ustedes en una salida con los ex y han tenido que ignorarlos? Yo no puedo ignorar a una ex. Yo solo la presentaría. Mira, ese soy de mi novia. O sea, no ha pasado. Es que importa. ¿Qué te piensas de ese soy? Eso no está mal. Si yo veo una ex y yo te la presento y todo, claro que es fulano de tal. Si se llevan bien, sí. Yo me llevo bien. No es bien porque yo no me llevo, sino cordialmente. ¡Ay! 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 No, no, cordialmente con todos mis ex. ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! Ah, pues muda ahora. No me ha pasado. A ti sí te ha pasado. Ok. Que no habíamos topado con mi ex. En un mismo lugar. Ah, ok. Sí. Ah, pues nos pasó a los dos. ¿Habíamos pasado? Que te topaste con tu ex. Ajá, pero a ti no. Ah, que una ex mía, ¿no? No, ya. No, la ex mía. Ya no andan en la calle. O sea que hay una edad. Una diferente, ¿no? No, no. No, no. Están yendo a una. Qué guay. Están yendo a una. Yo soy muy diferente de la edad de Zoe y ya la gente con la que yo salía no están en la calle, ¿verdad? Pero no es por mal. No dije vieja a nadie. No me cortes de pedazo de la explicación. Ponmelo dos pedos. ¿Tú sabes que para el corte va cortado? Para el corte tal vez. No, no. Igual que lo de la retirada, que se ponen todos los periódicos amarillitos y lo primero que le digo en el video es, no me voy a retirar nunca. Y me saltan con que me voy a retirar. ¿Qué es? Cuántas veces lo digo. Si descubres que tu pareja es infiel, pero te lo dice, ¿la perdonarías? No. No. El diablo se lo pongo muy rápido. No. Es el cuadrado con eso. No. Aunque te pida perdón. Me lo puede m******, no. C******. ¿Tú sabes que se va muteado, mi amor? Mira, muchacho. Dios mío. No. Y yo le dije, sí, no, sí, no. Puedes seguir, pero no va a pasar nada. Y yo así dije, de verdad, nada, no hay forma. Bueno, me di Romo, ya te sabes. No, ya yo sé. No, en verdad no hay forma. No. Por más que te pida perdón. No, no. No, no. Que fue un desliz, que estaba borrada. Nada, mi hermano. Qué lindo que sigas deslizando por ahí mismo. Desliza, compadre. Nada. No. ¿Y para qué? Es que te diga, piensa en la niña. Dale. Tú no pensaste. Tú pensaste, tú no pensaste. Entonces, ¿qué voy a pensar yo? Exacto. No, gracias. Y lo bacano... Ya, no, que yo soy muy cruel. Habla. Lo bacano es, por ejemplo, yo sé que eso no va a pasar, pero sí pasaría. Yo me quedo con la niña. Full. Full. O sea, tú haces lo que sea. Lo que sea, mi hermano. Quien desbarató la relación en ese caso fue ella. Pues, ya, ok. Es un mundo apuntó para mí, o sea. Probablemente tú ahí en ese caso. Lo mismo. Ok. O sea, ahora que puede llegar a desbarar nuestra relación. Exacto. Porque no es lo mismo que tú me termines a mí. Mira, ya vamos a terminar, porque no, tú sabes. Ya tú te cagas con la niña, yo voy y la busco de vez en cuando. O sea, como acordemos. Pero si tú vienes de Ikea a meter la pata y... Ustedes tienen nueve meses, un año y un mes. Juntos. ¿En ese tiempo se han escrito con su ex o su ex que se han escrito a ustedes? Yo obviamente sí, porque trabajo con mi ex en otros proyectos. A mí no. Esa es la verdad y es un poema. No, pero es la verdad, ella lo sabe. Yo no le cuento nada a Zoe. Él no quiere ver más, él va a decir la verdad. Oye, para que tú sepas, atiende. Ok. Dile a Zoe que te lo desbloquea con su cara el celular. Ella desbloquea el celular con su cara, eh. Y el de ella se desbloquea con tu cara? Juan. Y se abre. ¿Y el de ella se desbloquea con tu cara? El de ella se desbloquea con mi cara también. Me hace una relación, así era mía. ¿Tienen alguna experiencia vergonzosa que hayan pasado juntas? Juntos, perdón, ¿que la pueden contar? Muchas. Pero ahora mismo... ¿Vergonzosa? Sí, algo vergonzoso. Ah, yo tengo una. ¿Cuál? El de mi cumpleaños. No, este es el otro pasado. Ah, sí. ¿Qué pasó? O sea, fue vergonzoso para mí. Pero no, eso no fue vergonzoso. O sea, fue chulo, pero... Fue muy random. Fue muy raro. Vamos a resumirla. Yo tenía como la idea, o teníamos la idea, yo no sé cómo salió, de lanzar los globos estos. Ah, no, pero no era eso. Yo estaba pensando lo que pasó en el restaurante. ¿Qué fue el restaurante? ¡Ah! O sea, me gustó eso para mí porque dijeron mi hijo, se caló el gallo. Ay, mira. ¿No te acuerdas? Sí, de verdad, de verdad. En el restaurante dejamos una huella. Exacto. O sea, yo dije voy al baño, ya me caí atrás, fuimos al baño, comenzamos, pero no terminamos. Porque no estaban llamando. Me estaban llamando, entonces no terminamos y salimos. Y entonces mi hijo dijo, ¡se caló el gallo! Oye... ¿Cómo el gallo? El gallo con los gallos normáticos y terminan ahí. Yo no sé de otros, ahora mismo no me acuerdo. Hay muchas. Muchísimas. Vergüenza somos nosotros. ¿Qué es lo más raro que han hecho estando solos? O sea, tú solo cargas y tú solo, que tú sepas que el gallo es ácido y que tú sepas que el sol es ácido. Cuando yo estoy solo. No, cuando ella... Algo raro que tú consideres que ella hace y viceversa. Exacto. Cuando ella está sola. Exacto. Que tú llegaste y le encontraste el señor. Y yo dije, ¿qué pasó, fulano? Y eso. Exacto. Y viceversa. No tengo ganado, ¿tienes algo? Él... Yo lo encuentro muchas veces viendo los peces. Él se sienta a ver los peces así. No es mal. Me siento a ver mi peces. No sé qué. Que sube así. O sea, lo que tú le encuentras... ¿Más o menos qué tiempo tú te sientas viendo los peces? Manito, yo me siento... Retrapecé. Media hora. Si yo estoy quillado con... Delay es un disparate, Brucio. ¡Ay! Esos peces me tienen que ver la cara una hora, yo así. O sea, como... Los pecesitos son fácilmente así que... Saludan. Se me va bajando el pique. Y yo viendo... Quiero que voy a hacer para que no vuelva a pasar eso. Bueno, yo lo que... Cada vez que pasa un error, yo quiero como ponerle un panche. Y que no se vuelva de tape ese hoyo. Y yo me quedo pensando, mirando mi peces así. Normal. Hay veces que ni estoy viendo los peces pensando, mirando el pez. ¿Entiendes? Yo no... ¿Vainas raras eso? Es loco. Yo no sé. Ella le ha dado... Usa chancleta, pero es lo único que le relajo. Y la chancleté a veces. Pero es porque suenan así. Trácata, trácata, trácata. Mi mamá lo hacía mucho y yo la tripievo también. Sabemos que en este caso Sabrina trabaja en los medios. ¿Alguna vez te has sentido celoso por algún...? Yo ni he terminado la pregunta ya. Dale, dale, dale. Yo te voy a contestar. ¿Te has sentido celoso por algún influencer como tal que está al lado de Sabrina? No. ¿Y por qué ella dice que sí? No, porque no es inseguro de... No, no es celoso. No es celoso. Si no es inseguro de ella. ¡Ah! Porque yo no la conocía. Porque fue al principio. ¡Ah! Exacto, fue al principio. Yo no conocía. Yo no sabía cómo era ese mundo ni nada de eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando ella participa los videos de Carlos. Exacto. Con Carlos, por ejemplo. No, Carlos no. Yo hablábamos de eso. No, con Carlos no. Carlos le llegó aquí ya una vez. Pero era porque tanto sonido de los mismos, de los mismos. No porque... Porque en ese momento a mí me pegaron, dije, con Carlos. ¿Entiendes? Exacto. Pero no fue, dije, que me quille con Carlos, sino con la gente. No, conmigo y conmigo. ¿Te entiendes? Ok. Eso, pero no, no. ¿Y conmigo y conmigo? No, no, no. Es que yo no me quille con Carlos. Yo no me quille con él. O sea, yo no me quille con él. Con la situación, tú sabes. Como que era como que pero mierda, ¿por qué lo dice? Entonces como yo... ¿Entiendes? O sea, pero no... Yo de nosotros tampoco era de que público. O sea, ya estaba todo serio, pero no era de que público. O sea, yo no podía atar ningún... Diablo, no. ¿Qué? Que yo no podía atar celoso de ningún influencer. ¿Por qué? ¡Ey! ¡Ey! Eso es... Tiene, 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 la humildad. La humildad, la humildad es... No, mira. La humildad es la espalda, ¿no? No, no. No, no, no. Es verdad. Y mira que todo es sin pelar, ¿eh? Mira, cállese, ¿oyó? Ya, deja de venderse. Ajá. Esa es mi Instagram. Esa es mi Instagram. Esa es mi Instagram. Esa es mi Instagram. A que te echo el... A que te lo viste. Tú sabes que yo me atrevo. No, 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 no. Y tú de él, en ese sentido... O sea, tú de él, perdón. En ese sentido, o sea... Yo sé... O sea, por ejemplo, nosotros que te conocemos cuando somos él, sabemos que él siempre te acompaña en la grabación. Ajá, ajá. No hay alguna diferencia que como que le es muy sabrosa. Y va como que ha saludado así que como que... Yo... Tú sabes que eso yo me lo pregunto. Yo no sé, porque yo soy muy silly, tú sabes. Yo nunca de que impongo así de que... Ah, black tattoo ni nada. Pero yo siento que a mí en eso me respeta mucho. O sea, como que nunca... Nunca se ha equivocado ninguna. No. No, porque... Nadie se ha hablado de un tipo porque primero el tipo casi siete pies. Y después... Él tiene una cara como que... Que es malo, gente. No, no, pero digo de mujeres. Tampoco. Por ejemplo, yo llego... Yo llego a la grabación de Carlos. Un día está grabando y yo me paro ahí y me quedo así. Y tú sabes que es verdad. Yo me quedo así. A una de las primeras mujeres. No, no, a todas. Hasta ahora yo voy y me quedo así. Si tú no me hablas... Tú piensas que es un perro por embuste. Que mi cara es así. Sí. ¿Entiendes? Mi actitud es así. Yo siempre estoy pensando algo. Y tú puedes hablarme y yo puedo estar en el aire. Pero después volver a decirme lo que lo que es. ¿Entiendes? Y tú piensas que yo te estoy viendo a ti por embuste. Estoy viendo a los Bad Joligan en mi mente. ¿Entiendes? Como que no... Te incluso una pequeña anécdota de eso. Yo me acuerdo que una primera grabación que tú fuiste de cuando yo estaba donde Carlos. Fue en Delicia de Trance. Que tú llegas. Esa fue la primera. Y tú estabas en una esquina así. Con el perrito, con el perrito. Sí. Atacarlo, Carlos. Que lo que es, que lo que es Santiago. Porque mentira. No, y aparte. ¿Tú sabes por qué también empezó todo eso? Por Brian. Sí. Todos. Y mata lluvia, y mata lluvia, y mata lluvia. Y mata lluvia. Porque ellos lo conocían cuando salíamos los fines de semana. Y ellos decían que era el patrón. Y en los videos dije, no, patrón, y no sé qué. Y yo decía, pero es que iban a pensar que él es un narco. Sí, una amenazada. No me lo verán así. Una amenazada. Yo decía, no, pero para quien pintó al lado mínimo. ¿En algún momento han pensado en terminar la relación? Bueno, fue una vez que terminamos la relación por dos semanas. Digo, no teníamos amores. Nunca hemos terminado teniendo amores. Y no que al principio empezamos a salir, vaina y bla. Terminamos como dos semanas y después nos dimos cuenta que hay que resolver porque queríamos estar juntos los dos. Estábamos juntos y nunca lo hemos discutido. ¿Y por qué fue esa vez? No, vaina de nosotras. Ya nos hemos hecho por eso. Exacto. Menciones algo raro que consideren que hagan el uno y el otro. Algo raro que yo creo que él hace. Exacto. Ok, comienza tú. No, no sé. ¿Yo algo raro que ella hace? Durmiendo. Se lo dije ahorita. Que ella levanta los pies así durmiendo. Y entonces cuando ya está cayendo el sueño, como comienza a abrir las piernas así. Y se lo va cayendo. Por ejemplo, mira. Espérate, espérate, espérate. Estas son las piernas de ella, ¿verdad? Imagínate así. Mírala ahí. ¿Verdad? Ella levanta las piernas así. ¿Verdad? Entonces cuando está cayendo a dormir, hace de qué. Y después, entonces esa pierna me da a mí. Hago mariposita. Cuando cae. Y me da pique. Entonces cuando yo la muevo, hace de qué. Hace de qué. Pero duro. No. Yo tengo esa bendita malla que la odio. Tú peo, o sea, no. No, pero eso no es raro. Pero eso no es raro. Pero él se tira mucho peo, eh. Ay, que voy como siete veces al baño al día. Ah, sí. Se leo un pato. El c*** en todos lados. O sea, él va siempre, siempre, a donde sea. Eso no es límite para él. Pero eso no es raro tampoco. No. Raro, raro, raro. No. No, en verdad, no. No sé. Eso es normal. Normal, como que normal, normal, normal. Si tu pareja es infiel. Tiene su banda. Mira la pregunta. Si tu pareja es infiel. Tiene su banda para siempre, ella lo sabe. Pero infiel es hasta una combinación picante, hasta una vaina rara. Eso es infiel. ¿De qué es la vaina rara? O sea, que tu la veas en un sitio hablando con alguien sin... ¿Tú sabes quién es? Y uno se va de la rara, una mirada rara. Yo ni mucho digo, mira, no me estoy sintiendo bien en este rato. Yo no me voy ya. Yo no le guardo luto a nadie. Pero por Dios. O sea, que si tú terminaste con ella hoy, pues ya no te dudas con otra. No. Sí. Tú dijiste que no le guardas luto a nadie. Ese es el luto. Lo que quise decir con eso es que yo no me le voy a poner a llorar ni a qué se yo. Dios, Kenny, ¿por qué tú hiciste eso? Tiene su banda, hermana. No me siento bien en otra relación. Y fácilmente ni te explico por qué terminamos. Tiene su banda. Yo soy extremista en todo mi vida. Al igual que un empleado que hizo algo mal que yo sé que no es irreparable. Tiene su banda y usted no vuelve a tocar el Chote Caldura. ¿Cómo borrar la data? Por ejemplo, usted borra la data de un video y usted no vuelve a entrar al set. No me interesa usted de cerca de nada mío porque ahorita me borra usted hasta la licencia. ¿Por qué? Le doy su banda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay forma de mediar? ¿De que vamos a hablar? ¿Por qué? Pégate el cuerno. Tú tenías que mediar en tu cabeza antes de pegar el cuerno. Quizás por un... O sea, me dolería tanto que yo no pudiera volver con él. El lío es en qué momento pegaría yo cuerno. Pues imagínate, yo soy cuernero. Si yo no estoy ahí con una cámara prendida. Ella está conmigo. Dale. Es para hacer para dormir, ¿no? Que nos separamos. De hace como que tiempo. Ah, bueno. El otro día yo me fui un fin de semana con los panas. Ah, sí. Y después, mira. Pero meses, meses, meses. Que no, no. Todos los días. Todos los días. Y eso a ustedes no les importa. O sea, que Carlos se va a ir un fin de semana con los panas. Pero tú se va a ir un fin de semana con los panas. No, ese fin de semana es innegociable. Todos los enero, yo tengo un fin de semana al año. Que son los panas míos. Y nos vamos a bolsear. Son tres... Ocho tigres. ¿Qué es el pan? Defina ese término. Ocho tigres de 32 años. Actuando como niños de ocho años. Él admite que le bolsa. No, no. El grupo entero. Nosotros dijimos aquella vez. Mira. Si una gente quiere view. Pone una camarita ahí en esa esquina. Y tiene todos los views del mundo. Porque unos tigres de 32 años. Estamos jugando en una disque. El Lobo y los Aldeanos. Somos ocho tigres de 32 años. Siete con los ojos tapados. Y uno corriendo. Cuidado, Brani. Y uno corriendo por atrás. Y te topando. Mira. Mira, mira. Eso daba pena y vergüenza. Si algún youtuber quería que subiera la vaina. Que me diera vergüenza. Ese era el muchacho. Defina de semana va todos los años. Ya lo saben. O sea. Va a tener problemas. No. Porque ya no puede ver. A mi tampoco. Por qué. Porque no hay problema con eso. No. Porque ellos lo saben todas las parejas. De todos los tigres de los años. Todas son mi esposa. El fin de semana. Andamos para Jalabacoa. Para Constanza. Y estamos jugando. Yo lleve para allá. Jenga. Monopolio 1. Jugamos los Aldeanos eso. Jugamos. Face 10. Face 10. Skimbo. ¿Qué? Pila de juegos. Ustedes lo buscan en Amazon. Son pila de bacales. Son chulísimas. Ok. A ustedes ha pasado. O sea. Ustedes conocen a sus ex. No. O sea. Tú conoces a Alex de ella. No. A todos yo lo conozco. Tú sí. O sea. Ya va. O sea. Yo sé la vida de ella. Donde vive. En todo. O sea. La han visto en fotos. En fotos. En expedientes. En todos lados. En data créditos. En todos los lados. No es mentira. Eso suena chiste. En periódico. ¿Cómo en periódico? Sí. Porque hubo uno que sale en periódico. Ya. Ya. En Estados Unidos. Ok. Ok. ¿Y tú sabes de...? Yo no soy tagasi. Sí. Tú sabes. Para tener una ex. O sea. Yo he visto fotos. Exacto. Fotos. No dije que fotos. Exacto. Si ustedes se encuentran. De frente. O sea. Cuando con ella. Y tú te contaste con la ex de... ¿Cuál sería su reacción? Y viceversa. Yo nada. O sea. Yo no encuentro a la ex de Sabri. No importa. No. ¿Y si ella le saluda a ella? Se jodió. ¿Y por qué? ¿Y qué se jodió? No. ¿Por el celular? No. Porque el último es... Estaba como pasando un poco de las rayas. Y tuve que ponerle un stop. Ajá. Entonces... Ya tuve. Por eso te dije que es donde vive. Es donde todo. Es que eres un chico, papá. Ok. Ok. No lo sabés. ¿Y tú sabes? No. Yo no haría nada. O sea. Ahora sí... Ahora yo no me dejo saludar tampoco. Si indica que me vienen a saludar. No. Yo no me voy a saludar. ¿Y qué tú haces? Es que hubo esa vaina y que yo no quiero problemas. No. En verdad si la saludo. Exacto. Mi problema es con él. Exacto. No con ella. Es que se hagan el lío. Soy yo. Si la saludo. Exacto. Ella puede saludar a quien quiera. Con besos y todo. Ahora después de ahí hay problemas con él. Ok. De esa misma mano. Si por ejemplo José Carlos conoce a tu ex y él no sabe que tú es. Ok. Y tú también conoces a la ex porque tú no sabes que es ex de él. Ok. Entonces un día van a salir y salen los cuatro juntos. Como que él invita a Alex y tú también le invitas. Ah, yo conoce un pana, yo conoce un pana. Vamos a salir los cuatro. Y se dan cuenta los cuatro ahí que trae este culado. Lo malo, mi hermano. Porque él sabe que yo soy novio de ella. Porque hay fotos hasta en diario libre. Tú estás loco. Pero espera tú una vez. Nosotros estamos como un mini super... Porque yo amo mucho mi vida. Mira, un mini supermercadito. ¿Verdad? Nosotros no sé dónde estábamos. Estábamos comprando ahí. Y viene un pana. Y yo le he visto como en el gimnasio. Y yo, ¿dónde que yo le he visto? Este pana. Cuando yo estoy al lado... Es que es lo que es. No es así punk. Pero oye. Me saluda a mí. Me saluda a mí. Espérate. Y hace así. Por un panito, un fleje, así flaquito. Y va. Y se va. Y yo... Y Sabrina se quedó como que... Yo me quedé fría. Ese es un ladito que ha sido aquí. Y yo... Yo como que un luevito. No sé dónde. Pero si hubiese sabido de una galleta. En verdad. Era ex Isabella. No es. No, no era un ex. Una vaina así. 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 No, no. Loco, yo la saludé normal. No. Oye, oye, oye esto. Y él dejó el teléfono ahí. O sea... Ahí lo tenía el teléfono. En la caja. En la caja del minimarket. Él dejó el teléfono. Y entonces... Y yo estaba fría todavía. Porque yo dije... ¿Y por qué saludamos a Carlos? Pero yo estaba así. Yo estaba esperando que se fuera para yo decirle al quién era. Y yo veo el teléfono. Y la tipa de la caja dije... Mira, están llamando a alguien. ¿Ese teléfono es tuyo? Yo dije... No. Y el pana se devolvió. Y ahí dije... Hola. Yo dije... Hola. Yo me quedé que loqué también. Pero fue muy raro, en verdad. Yo creo que él dejó el teléfono. Yo ni sé dónde lo he visto. Yo ni sé dónde lo he visto. Literal. No sé de dónde. Seguro un antagradito. No, no. Ese... Ese no, ese no. Pero... No, porque él no llegó a hacer nadie. O sea, tú entiendes. ¿Cómo se describiría el uno al otro? Ella es una chica, para mí, la persona más subestimada que yo he conocido en mi vida. Yo he visto cuando la empiezo a conocer que me doy cuenta de las muchas cosas que ella sabe hacer bien, que puede ser muy exitosa en un futuro por eso. Y tú, el que la conoce, como es calladita, entiende que no es de nada. Y va a dar agua de bebé su vida entera. Tú vas a ocasionar a un par de gente que quede loca. Y tú, Carlos. Yo lo defino a él como una estrella. Macho. Pero fugaz. Sí. Claro. Esa que se acabó de ir a ver. No, no, no. Una estrella del cielo. No, pero no fugaz. Porque fugaz tú la ves fugaz y se apagó. Ah, pues no. Esa no. Es la del polo norte. La U. Porque tú eres una estrella. Tú eres demasiado duro. Ah. Mencionen algo bueno que tengan el uno del otro. Eh. Comienzas tú ahora, por lo menos. En verdad. Yo creo que algo que me encanta. O sea, hay muchísimas cosas, muchísimas cualidades. Pero que él me cuida mucho. O sea, él me cuida mucho. Pero no que me cuida como mi papá. No. O sea, él me cuida como mi pareja. O sea, como el hombre que está a mi lado. Y yo creo que eso es como muy importante. Son tres. Él dijo, mencionas a uno. Exacto. Algo bueno. Todo lo que quieras. En verdad, en verdad. Es que ya yo dije anteriormente. Es bueno. Es una mujer. Es una mujer. Ay, yo pensé que era otra cosa. No, pero en el sentido de mujer. Explica eso. O sea, tú sabes que hay féminas que, por ejemplo, están casadas con un tipo. O viven con un tipo. Y en la mapa... ¿Tú sabes? No, no. Ella se preocupa por la casa. Se preocupa por la niña. Se preocupa por mí. Que todo esté bien. Por la relación también. Por eso es parte. Y eso. Es una mujer. Es guapa. Si yo no puedo dar la cara, ella la da la cara por mí o lo que sea. Es una mujer. Ah, qué linda, linda. 1500. Tú me das dos mil para atrás. No. 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 ¿Quiénes son sus ex? Se hacen amigos full de ex de cada uno. Y se dan cuenta cuando van a salir un día y lo invitan. Por ejemplo, Carlos es su amigo de tu ex. Y él no lo sabe. Entonces es tu ex. Ok. Y se juntan en una cena. Ok. ¿Qué pasaría y cómo se sentirían el uno al otro? Yo no podría ser amigo de ninguno de sus ex. Y yo no creo que ella pudiera ser amiga de ninguno de sus ex. Exacto. ¿Por qué? Si se supone... Claro. Pero tú no lo conoces ni yo la conozco. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Exacto. Se conocen ahí. Yo... Está raro, manito. Está raro. Ha pasado, ha pasado. Lo que pasa es que un ex es el único tipo de persona que conoce a tu pareja en muchas cosas privadas que los demás no la conocen. Igual que tú. ¿Entiendes? Yo no sé si yo estoy cómodo con eso, con esa persona al lado. ¿Entiendes? No sé si tú piensas igual. Fuera muy raro. Fuera raro, manito. Sí. Fuera raro. Fuera raro por tu explicación. Muy raro. O sea, si pasa eso como una película... No, como película no. Porque, o sea, estamos cansados de ver muchísimos matrimonios que... Que le pasa eso. Sí, que le pasa eso. O que su pareja actual tiene que convivir con el papá de los niños. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, pero ahí ya hay una... Hay madurez. Una responsabilidad familiar. Y madurez también. Yo no tengo hijos con ninguna mujer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es así, que yo sé que mi pareja tiene un hijo. Yo estoy destinado a por lo menos llevarme cordialmente con un ex. ¿Por qué? Porque ese es, al final, ese va a ser medio tu hijo. Aunque no es biológicamente, pero tú vas a crecer con esa persona. Y ese es el que tiene un contrato de por vida con tu mujer. Tú tienes que llevarte cordialmente por lo menos. Y hasta ser amigos y tú puedes. Pero de que ahora, ella no tiene hijos ni yo tampoco. Su vuelta es a vaina. No hay forma. Ni a mí me gustaría que ella sea amiga de mis sexes ni yo. Pero si eso pasa. Yo creo que nos reímos, nos paramos y nos bajamos. Tú y yo todos, todos nos curamos. ¿Cómo así? Porque ella y yo de todos nos curamos. Exacto. O sea, en nuestra relación así nos estamos curando de lo bueno y de lo malo. Exacto. Pero, es verdad que nos curaríamos siempre. Sí. Pero, no sería lo ideal, siendo sincero. No. ¿Alguna vez, su familia ha dicho algo malo con respecto a su pareja? ¿Cómo están? Ya hasta el principio o así. Que no, esa muchacha no me agrada. Y en verdad, con José Carlos en mi caso pasó algo que nunca había pasado. Nunca. Y es que él cayó en gracia desde el primer día. O sea, fue así de que, ese es. Pero no dije por nada, sino como que, qué sé yo, les cayó muy bien. En verdad, les cayó muy bien. O sea, no, de mi parte tampoco. Lo único que mi abuela dijo es que las mujeres con estos ojos claros son, no son fáciles, por embuste, que ya tienen el de contacto. Y que abuela, apayó. Cuando me lo quité, dije, ah, no, sí, ella estaba ahí. Pero a ti no te han dicho algo correcto y con respecto, tú sabes que aquí en República Dominicana tenemos ciertas famas por provincias. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que las sean antiagueras, no son fáciles. En el caso de, tú eres de Santiago, ¿es? Sí. ¿Que no te han dicho nada con respecto a ella? No, porque yo se lo dije todo a ella cuando comenzamos, que yo no era fácil. Yo se lo dije. Por eso es que yo, por eso es que yo no estaba en él, en verdad. Por eso yo no era fácil. Porque es que él se vendió muy mal. O sea, te estoy hablando de una gente como que no quiere que tú le gustes, porque él literalmente dice que mira, yo soy esto, yo soy esto, yo salgo todos los días, yo hago esto, yo no soy familiar, yo... Todo lo malo, todo lo red flag, así, fuá. Y yo dije, ah, mira que bien bloqueado. Porque yo no he estado en eso, o sea, yo no... Tú no me bloqueaste. No, pero... Despotes. Yo no estaba en arreglar a nadie, o sea, de verdad. Yo estaba en un momento de llegar, ay, mi amor, dolor de cabeza. Va, y no te quiero. Entonces, después, yo me fui dando cuenta que... Mentira del día. Era así, lo que pasa es que pasa esa etapa. No, él quería, él quería como vivir en esa etapa, pero eso no era él. No sé si se entiende. Tú sabes, como que... Como llenado, llenado. Él estaba en un momento rebelde, en un momento en el que la calle él creía que le iban a llenar, a las mujeres le iban a llenar, y... Esa etapa, ¿qué pasa? Y desde Santiago lo que me decían, dije, ay, esos amarran. Eso es lo que había dicho. Te amarré, mira, por el cocote te agarré. En algún momento, tu familia o tu familia han dicho fulana o fulano. Tú has dejado de hacer esto por fulano, tú has dejado de hacer esto por fulano. Algo que te convendría a ti como... En chelchita, en chelchita, mi familia me dice, tú cenabas antes con nosotros siempre, y ahora no cena, pero es que ahora me guardan cena, baby. Ahora cena, baby. Ahora cena, baby. A mí nada. Yo no he dejado de hacer nada por ti. No. No. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay algo ahí. No, de verdad. No. Tienes una pregunta con ustedes, sino más bien, díganse algo lindo como tu ambiente para terminar el video. Yo esa es la más primera. Caballero. Adelante. 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 Yo es como un tono. Es mucha gente que pregunten de la mente y yo te he contestado todas. Yo soy el primero. En verdad que yo siempre se lo digo, o sea, como que no hay nada y eso me hace muy feliz. Que nosotros no como que, ah, un día nos decimos algo lindo. O sea, nosotros literalmente hablamos por teléfono y nos decimos, dale, te amo. Ok, te amo. O sea, es como que nosotros siempre nos vivimos diciendo, te amo. Y yo siempre le digo lo bueno también. O sea, como que estoy muy feliz de estar con él. Yo, o sea, esto puede sonar lo más romántico del mundo, pero yo no era una persona como apegada al otro. O sea, yo no era apegada a nadie. Yo era apegada a mí. O sea, yo era feliz siendo yo sola en la vida. Y desde que lo conocí a él, entendí lo que es una convivencia en equipo, conseguir las cosas en equipo, trabajar por un propósito juntos. Entonces, como que eso es lo que a mí más me hace feliz, ¿sabes? Que como que los dos estamos caminando por lo mismo. Y que yo siento como que los dos somos muy claros y nos amamos. Y lo bonito es algo. Es algo bonito. Es como te amo, te quiero, tú eres el amor de mi vida, cosas así. Ah, y lo dije. O sea, porque que... Tú no dijiste, tú no, tú eres el amor de mi vida, tú no dijiste eso. Eres el amor de mi vida. Y que te ves casada conmigo en un futuro. Me veo casada contigo en un futuro. Que de verdad me siento muy orgulloso de ti, por tu esfuerzo que tú das día a día, por todo el empeño que tú pones a lo que tú haces. Yo quería tener hijos y encontré a la mejor madre. Y la he indicada para mí, para yo sentirme bien y para que ahora ahora se sienta bien. Son siete que vamos a tener. Sí, en tu cabeza. Entonces... En esta y tu otra vida será porque... Nada, y que me veo contigo siempre. Y te veo como mi esposa. Te amo. ¡Qué hermosa! Gracias por ver este video. Pero anda de feliz. Dígase algo bonito, porque ya, déjame. Te amo. Te amo. ¡Aaah! Te voy a llorar. ¡Niño, espérale, espérale, espérale! ¡Sami! 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 o si miren ese video que te vayas río. ¡Ah, te entrenas! ¡Te entrenas, mío! ¡Te entrenas, mío! ¡Te entrenas, mío!